Todo transcurría con tranquilidad. El conserje de este lujoso edificio multifamiliar aparece en estas imágenes conversando con dos personas. Una de ellas es un empresario y el que viste polo rojo es su guardaespaldas. De un momento a otro, segundo Tafur Valdivieso, cae al piso tras recibir un impacto de bala en el pecho. Este extraño suceso ocurrió en la calle Armendariz, ubicado en el distrito de Miraflores. En las cámaras de seguridad del edificio se ve a Juan Carlos Mesa Torres sentado en una silla. El conserje conversa con el empresario, identificado como Denise Paredes. De pronto, el hombre de seguridad, quien sería un militar en retiro, se levanta y se para al costado de segundo Tafur. Saca su arma de fuego, la manipula y se le escapa un tiro. La bala impactó contra el conserje, quien murió cuando era trasladado al hospital Casimir Ulloa. En un principio se informó que dos sujetos estuvieron a punto de asaltar al empresario, por lo que su guardaespaldas se vio obligado a usar su arma de fuego. Porque la primera versión que hemos escuchado nosotros es falsa, o sea, es mentira eso. O sea, acá no pasó de que lo asaltaron afuera o que fue un intento de esto y que imponió una bala. No, nada de eso. O sea, fue un asesinato adentro del edificio. ¿Por qué lo encubres a tu guardaespaldas? ¿Por qué lo encubres? O sea, si yo hubiera sabido la verdad, no, se le escapó el tiro o no sé, ¿no? Y como tal es responsable, pues, porque estás encubriendo. Esto ha sido todo pre-invitado, ¿no? A mi papá lo han matado, ¿no? Han querido a todas costas limpiar el caso, ¿no? Pero lo que yo pido es justicia, ¿no? Que no sé qué impone la muerte de mi papá. Segundo Tafur, trabajó más de 15 años en este edificio, ganándose el cariño de algunos vecinos, quienes colocaron estas flores y cartas en señal de duelo. El caso está a cargo de la comisaría de Miraflores, donde Juan Carlos Mesa se encuentra en calidad de detenido. Y precisamente los familiares del conserje fallecido exigen investigar el caso. Nuestra compañera Patricia Riola se encuentra con ellos. Patricia, muy buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes, Pamela y Paco. Hemos llegado nosotros a la cuadra 37 del Girón Amazonas, en el distrito de San Martín de Porres, donde vienen siendo velados los restos del señor Segundo Tafur, quien trabajó por más de 15 años como conserje en un edificio en el distrito de Miraflores y que, extrañamente, en cumplimiento de sus labores, perdió la vida. Nosotros estamos acompañados de su familia para que nos cuente cómo se enteran ellos de este lamentable incidente. Yo estaba laburando, me comunican de que mi padre había fallecido. Lo primero que hago es ir al hospital, después me derivo al centro de trabajo donde mi papá laburaba y me doy con la sorpresa de que unos vecinos me dicen de que había sido un asalto y un intento de defensa, de que había sido una bala perdida y mi papá se la había cruzado y todo eso. El incidente se produce con un vecino de este edificio y también con su guardaespaldas. Es lo que ustedes nos indican, ¿no es cierto? ¿Qué ve en las cámaras de seguridad? Cuéntenos, por favor. Que estas tres personas, el señor Denys, empresario y su guardaespaldas, conversan con mi papá. En el primer momento mi papá conversa con el señor Denys. Lo que yo observo es que mi papá le está informando algo. El guardaespaldas, el señor José Torres, Juan Carlos Torres Mesa, al precatarse de esto, se para, agarra el arma y dispara contra mi padre. ¿Cuál es la condición legal de este señor Juan Carlos de seguridad que usted señale y del empresario? ¿Dónde se encuentran ellos? Está libre el señor, está libre. Los dos están libres. Yo sé que no me van a ver con mi esposo, pero por favor, yo pido justicia nada más. Disculpa que yo no tengo ahorita palabra para poder hablar. Pido justicia nada más, eso es lo único que pido justicia. Señorita, ¿usted se ha comunicado con las autoridades? ¿Qué respuesta le han dado? Hasta ahorita no me han dado ninguna respuesta. Están libres los dos hombres. Este es un homicidio culposo. Mi papá, este hombre, Juan Carlos Mesa Torres, mató a mi padre. Es el asesino de mi padre. Pido justicia nada más. Pido justicia, por favor. Muchas gracias. Bueno, este es el panorama que se vive entonces en el velorio del señor Segundo Tafur, que perdió la vida en extrañas circunstancias, mientras realizaba sus trabajos como hace 15 años, siendo conserje de un edificio en el distrito de Miraflores, con ustedes en estudios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!